El sentido del amor El amor constituye la única manera de aprender a otro ser humano en lo más profundo de su personalidad. Nadie puede ser totalmente conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. Por el acto espiritual del amor se es capaz de ver los trazos y rasgos esenciales en la persona amada y lo que es más ver también sus potencias, lo que todavía no se ha revelado, lo que ha de mostrarse, todavía más mediante su amor la persona que ama posibilita al amado a que manifieste sus potencias. Al hacerle consciente de lo que puede ser y lo que puede llegar a ser, logra que esas potencias se conviertan en realidad. En logoterapia el amor no se interpreta como un epifenómeno de los impulsos e instintos sexuales en el sentido de lo que se denomina sublimación. El amor es un fenómeno tan primario como puede ser el sexo. Normalmente el sexo es una forma de expresar amor. El sexo se justifica, incluso se santifica, en cuanto que es un vínculo del amor, pero solo mientras este existe. De este modo el amor no se entiende como un mero efecto secundario del sexo, sino que el sexo se ve como un medio para expresar la experiencia de ese espíritu de fusión total y definitivo que se llama amor. Un tercer cauce para encentar el sentido de la vida es por vía del sufrimiento. Cuando uno se enfrenta con una situación inevitable, insoslayable, siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que es imposible cambiar, por ejemplo una enfermedad incurable, un cáncer que no puede operarse, precisamente entonces se le presenta la oportunidad de realizar el valor supremo de cumplir el sentido más profundo. El cual es el del sufrimiento, porque lo que más importa de todo es la actitud que tomemos hacia el sufrimiento, nuestra actitud al cargar con ese sufrimiento. Citaré un ejemplo muy claro en una ocasión, un viejo doctor en medicina general me consultó sobre la fuerte depresión que padecía. No podía sobreponerse a la pérdida de su esposa, que había muerto hacía dos años, y a quien él había amado por encima de todas las cosas. ¿De qué forma podría ayudarle? ¿Qué decirle? Pues bien, me abstuve de decirle nada, y en vez de ello, le expeté la siguiente pregunta. ¿Qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido? Oh, dijo, para ella hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo. A lo que le repliqué, lo ve doctor, usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento. Pero ahora tiene que pagar por ello, sobreviviendo y llorando su muerte. No dijo nada, pero me tomó la mano y quedamente abandonó mi despacho. El sufrimiento deja de ser, en cierto modo, sufrimiento en el momento en que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. Claro está que en este caso no hubo terapia en el verdadero sentido de la palabra, puesto que para empezar su sufrimiento no era una enfermedad, y además yo no podía dar vida a su esposa. Pero en aquel preciso momento, sí acerté a modificar su actitud hacia ese destino inalterable, en cuanto a partir de ese momento, al menos podía encontrar un sentido a su sufrimiento. Uno de los postulados básicos de la logoterapia estriba en que el interés principal del hombre no es encontrar el placer o evitar el dolor, sino encontrarle un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto incluso a sufrir a condición de que ese sufrimiento tenga un sentido. Ni qué decir tiene que el sufrimiento no significará nada, a menos que sea absolutamente necesario. Por ejemplo, el paciente no tiene por qué soportar, como si llevara a una cruz, el cáncer que puede combatirse con una operación. En tal caso sería masoquismo, no heroísmo. La psicoterapia tradicional ha tendido a restaurar la capacidad del individuo para el trabajo y para gozar de la vida. La logoterapia también persigue dichos objetivos y aún va más allá, y al hacer que el paciente recupere su capacidad de sufrir, si fuera necesario, y por tanto de encontrar un sentido incluso al sufrimiento. En este contexto, Edith Joelson, catedrática de psicología de la Universidad de Georgia, en su artículo sobre logoterapia, defiende que nuestra filosofía de la higiene mental al uso insiste en la idea de que la gente tiene que ser feliz, que la infelicidad es un síntoma de desajuste. Un sistema tal de valores ha de ser responsable del hecho de que el cúmulo de infelicidad inevitable se vea aumentado por la desdicha de ser desgraciado. En otro ensayo expresa la esperanza de que la logoterapia pueda contribuir a actuar en contra de ciertas tendencias indeseables en la cultura actual estadounidense, en la que se da al que sufre incurablemente una oportunidad muy pequeña de enorgullecerse de su sufrimiento, y de considerarlo enaltecedor y no degradante, de forma que no solo se siente desdichado, sino avergonzado además por serlo. Hay situaciones en las que a uno se le priva de la oportunidad de ejecutar su propio trabajo y de disfrutar de la vida, pero lo que nunca podrá desecharse es la inevitabilidad del sufrimiento. Al aceptar el reto de sufrir valientemente, la vida tiene hasta el último momento un sentido, y lo conserva hasta el fin, literalmente hablando. En otras palabras, el sentido de la vida es de tipo incondicional, ya que comprende incluso el sentido del posible sufrimiento. Traigo ahora a la memoria lo que tal vez constituya la experiencia más honda que pasé en un campo de concentración. Las probabilidades de sobrevivir en uno de estos campos no superaban la proporción de 1 a 28, como puede verificarse por las estadísticas. No parecía posible, cuanto menos probable, que yo pudiera rescatar el manuscrito de mi primer libro, que había escondido en mi chaqueta cuando llegué a Auschwitz. Así pues, tuve que pasar el mal trago y sobreponerme a la pérdida de mi hijo espiritual. Es más, parecía como si nada o nadie fuera a sobrevivirme. Ni un hijo físico, ni un hijo espiritual, nada que fuera mío. De modo que tuve que enfrentarme a la pregunta de si en tales circunstancias, mi vida no estaba huérfana de cualquier sentido. Aún no me había dado cuenta de que ya me estaba reservada la respuesta a la pregunta con la que yo mantenía una lucha apasionada. Respuesta que muy pronto me sería revelada. Sucedió cuando tuve que abandonar mis ropas y heredé a cambio los harapos de un prisionero que habían enviado a la cámara de gas nada más por poner los pies en la estación de Auschwitz. En vez de las muchas páginas de mi manuscrito, encontré en un bolsillo de la chaqueta que acababan de entregarme una sola página arrancada de un libro de oraciones en hebreo que contenía la más importante oración judía. El Shema Yisrael ¿Cómo interpretar esa coincidencia si no como el desafío para vivir mis pensamientos en vez de limitarme a ponerlos en papel? Un poco más tarde, según recuerdo, me pareció que no tardaría en morir. En esta situación crítica, sin embargo, mi interés era distinto del de mis camaradas. Su pregunta era ¿Sobreviviríamos a este campo? Pues si no, este sufrimiento no tiene sentido. La pregunta que yo me planteaba era algo distinta. ¿Tienen todo este sufrimiento, estas muertes en torno mío, algún sentido? Porque si no, definitivamente la supervivencia no tiene sentido. Pues la vida cuyo significado depende de una casualidad. Ya se sobreviva o se escape a ella. En último término, no merece ser vivida. Problemas metaclínicos Cada día que pasa, el médico se ve confrontado más y más con las preguntas ¿Qué es la vida? ¿Qué es el sufrimiento? Después de todo, ¿qué es el sufrimiento? Cierto, que incesante y continuamente al psiquiatra lo abordan hoy pacientes que le plantean problemas humanos más que síntomas neuróticos. Algunas de las personas que en la actualidad visitan al psiquiatra hubieran acudido en tiempos pasados a un pastor, un sacerdote o un rabino pero hoy por lo general se resisten a ponerse en manos de un eclesiástico de forma que el médico tiene que hacer frente a cuestiones filosóficas más que a conflictos emocionales. Un logodrama Me gustaría citar el siguiente caso En una ocasión, la madre de un muchacho que había muerto a la edad de 11 años fue internada en mi clínica tras un intento de suicidio Mi ayudante, el doctor Koko Urek, la invitó a unirse a una sesión de terapia del grupo y ocurrió que yo entré en la habitación donde se desarrollaba la sesión de psicodrama En ese momento, ella contaba su historia A la muerte de su hijo, se quedó sola con otro hijo mayor que estaba impedido como consecuencia de la parálisis infantil El muchacho no podía moverse si no era empujado en una silla de ruedas y su madre se rebelaba contra el destino Ahora bien, cuando ella intentó suicidarse junto con su hijo fue precisamente el tuyido quien le impidió hacerlo Él quería vivir Para él, la vida seguía siendo significativa ¿Por qué no había de serlo para su madre? ¿Cómo podría seguir teniendo sentido su vida? ¿Y cómo podíamos ayudarla a que fuera consciente de ello? Improvisando, participé en la discusión y me dirigí a otra mujer del grupo Le pregunté cuántos años tenía y me contestó que 30 Yo le repliqué No Usted no tiene 30 sino 80 Está tendida en su cama moribunda y repasa lo que fue su vida una vida sin hijos pero llena de éxitos económicos y de prestigio social A continuación la invité a considerar cómo se sentiría ante tal situación ¿Qué pensaría usted? ¿Qué se diría a sí misma? Voy a reproducir lo que dijo exactamente tomándolo de la cinta en que se grabó la sesión Oh, me casé con un millonario Tuve una vida llena de riquezas y la viví plenamente Coqueteé con los hombres me burlé de ellos pero ahora tengo 80 años y ningún hijo Al volver la vista atrás ya vieja como soy no puedo comprender el sentido de todo aquello y ahora no tengo más remedio que decir mi vida fue un fracaso Invité entonces a la madre del muchacho paralítico a que se imaginara a ella misma en una situación semejante considerando lo que había sido su vida Oigamos lo que dijo grabado igualmente Yo quise tener hijos y mi deseo se cumplió Un hijo se murió y el otro hubiera tenido que ir a alguna institución benéfica si yo no me hubiera ocupado de él Aunque está tuyido e inválido es mi hijo después de todo De manera que he hecho lo posible para que tenga una vida plena He hecho de mi hijo un ser humano mejor Al llegar a este punto rompió a llorar y sollozando continuó En cuanto a mí puedo contemplar en paz mi vida pasada y puedo decir que mi vida estuvo cargada de sentido y yo intenté cumplirlo con todas mis fuerzas He obrado lo mejor que he sabido He hecho lo mejor que he podido por mi hijo Mi vida no ha sido un fracaso Al considerar su vida como si estuviera en el lecho de muerte pudo de pronto percibir en ella un sentido Sentido en el que también quedaban comprendidos sus sentimientos Por idéntico motivo se hizo patente que una vida tan corta como por ejemplo la del hijo muerto podía ser tan rica en alegría y amor que tuviera mayor significado que una vida que hubiera durado ochenta años Pasado un rato procedí a hacer otra pregunta Esta vez me dirigí a todo el grupo Les pregunté si un chimpancé al que se había utilizado para producir el suero de la poliomielitis y por tanto había sido inyectado una y otra vez sería capaz de aprender el significado de su sufrimiento Al unísono todo el grupo contestó que no Rotundamente debido a su limitada inteligencia el chimpancé no podía introducirse en el mundo del hombre que es el único mundo donde se comprendería su sufrimiento Entonces continuó formulando la siguiente pregunta ¿Y qué hay del hombre? ¿Están ustedes seguros de que el mundo humano es un punto terminal en la evolución del cosmos? ¿No es concebible que exista la posibilidad de otra dimensión de un mundo más allá del mundo del hombre un mundo en el que la pregunta sobre el significado último del sufrimiento humano obtenga respuesta? El suprasentido Este sentido último excede y sobrepasa necesariamente la capacidad intelectual del hombre En logoterapia empleamos para este contexto el término suprasentido lo que se le pide al hombre no es como predican muchos filósofos existenciales que soporte la insensatez de la vida sino más bien que asuma racionalmente su propia capacidad para aprender toda la sensatez incondicional de esa vida Logos es más profundo que lógica El psiquiatra el psiquiatra que vaya más allá del concepto del suprasentido más tarde o más temprano se sentirá desconcertado por sus pacientes como me sentí yo cuando mi hija de 6 años me hizo esta pregunta ¿Por qué hablamos del buen Dios? A lo que le contesté hace unas semanas tenías sarampión y ahora el buen Dios te ha curado pero la niña no quedó muy contenta y replicó Muy bien papá pero no te olvides de que primero él me envió el sarampión No obstante cuando el paciente tiene una creencia religiosa firmemente arraigada no hay ninguna objeción en utilizar el efecto terapéutico de sus convicciones y por consiguiente reforzar sus recursos espirituales para ello el psiquiatra ha de ponerse en el lugar del paciente y esto fue exactamente lo que hice por ejemplo una vez que me visitó un rabino de Europa Oriental y me contó su historia había perdido a su mujer y a sus seis hijos en el campo de concentración de Auschwitz muertos en la cámara de gas y ahora le ocurría que su segunda mujer era estéril le hice observar que la vida no tiene como única finalidad la procreación porque entonces la vida en sí misma carecería de finalidad y algo que en sí mismo es insensato no puede hacerse sensato por el solo hecho de su perpetuación ahora bien el rabino enjuició su difícil situación como judío ortodoxo que era aludiendo a la desesperación que le producía el hecho de que a su muerte no habría ningún hijo suyo para rezarle al kadish pero yo no me di por vencido e hice un nuevo intento por ayudarle preguntándole si no tenía ninguna esperanza de ver a sus hijos de nuevo en el cielo más la contestación a mi pregunta fueron sollozos y lágrimas y entonces salió a la luz la verdadera razón de su desesperación me explicó que sus hijos al morir como mártires inocentes ocuparían en el cielo los más altos lugares y él no podía ni soñar como viejo pecador que era con ser destinado a un puesto tan bueno yo no le contradije pero repliqué no es concebible Rabino que precisamente sea esta la finalidad de que usted sobreviviera a su familia que usted pueda haberse purificado a través de aquellos años de sufrimiento de suerte que también usted aún no siendo inocente como lo eran sus hijos pueda llegar a ser igualmente digno de reunirse con ellos en el cielo no está escrito en los salmos que Dios conserva todas nuestras lágrimas y así tal vez ninguno de sus sufrimientos haya sido en vano por primera vez en muchos años y al amparo de aquel nuevo punto de vista que tuve la oportunidad de presentarle el Rabino encontró alivio a sus sufrimientos